Llegué a Madrid y dije, yo quiero tinte, pero dos tintes seguidos, así que estuve. Voy a sentir un frescor de cabeza al día, como unos franos, así de gordos y ya. Dos tintes con agoníacos, pero no, pero no, pero bien. No, no, a ver, se nota. Más ticas, ahí, para ver, sí. Gracias. 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 Gracias.